Luego de la detención del exjefe de la Policía Federal, Genaro García Luna, deben ser investigados muchos más funcionarios del sexenio 2006-2012. Incluso el expresidente Felipe Calderón, asegura el periodista Jesús Lemus. Soy víctima de la persecución que en su momento hizo Felipe Calderón contra quienes les eran incómodos. Yo fui encarcelado en una cárcel de máxima seguridad por tres años y cinco días. El periodista mexicano fue detenido en 2008 por el gobierno de Felipe Calderón, luego de denunciar que la hermana del expresidente tenía una relación con el narcotraficante Servando Gómez Martínez, alias La Tuta. Eso fue lo que molestó justamente al presidente de la República para que ordenara mi secuestro, mi posible ejecución. En un video de 2011, el narcotraficante La Tuta, actualmente preso, hizo referencia a sus presuntos vínculos con la hermana del expresidente de México. La única persona que tuvo acercamiento con nosotros cuando las campañas del 2011 y nos vieron desde 2011 para la gobernatura de Michoacán fue la señora Luisa María Calderón Hinojosa. Jesús Lemus soportó torturas durante su estancia en prisión, pero pudo entrevistar a líderes del narcotráfico recluidos en el mismo penal, quienes le confirmaron sus vínculos con el gobierno federal. Testimonios que publicó en su libro Los Malditos, crónicas desde Puente Grande. No nada más entre Felipe Calderón, sino que esta relación estrecha entre el gobierno y el narco partía de una relación de Genaro García Luna con estos grupos del crimen organizado. Jesús Lemus dirigía el periódico El Tiempo en la ciudad de la piedad en el estado de Michoacán cuando denunció que Luisa María Calderón, que entonces era senadora de la república, se beneficiaba económicamente de las organizaciones criminales. No creo que Felipe Calderón haya estado metido en el trasiego de las drogas, pero de que se benefició económicamente con el manejo político de la aplicación de la justicia en el estado, sin duda alguna. Hace unos días el presidente Andrés Manuel López Obrador dijo que era cuestión de tiempo para que hablara Genaro García Luna y entonces podría confirmar si es que existía algún nexo entre el gobierno del presidente Felipe Calderón y las bandas criminales. Desde la Ciudad de México, Alberto García, Univisión.